Desde siempre Argentina ha sido el país de los impuestos. Tenemos uno de los sistemas impositivos más complejos y menos eficientes del mundo, así como también peleamos el podio en presión impositiva. Por eso hoy te quiero enumerar los 100 impuestos más importantes que pagamos todos los argentinos. Y si te gustan estos temas, suscríbete al canal y visitanos en www.emprendersimple.com.ar donde puedes realizar nuestros cursos online de finanzas personales, emprendimiento e inversiones. Ahora sí, ¡vamos con el tema del día! Según el último informe elaborado por el Banco Mundial, las conclusiones para América Latina y en particular para Argentina son sumamente desalentadoras a la hora de pensar en atraer inversiones del exterior. Empezando por el análisis particular de Argentina, podemos decir que número uno, Argentina es el país en donde más impuestos se pagan y América Latina la región en donde más impuestos se pagan. La comparación de la región con el resto del mundo es muy pero muy desalentadora. El índice de impuestos y contribuciones de América Latina es del 52,60% contra el 39,60% de Europa y el 38,90% de Norteamérica. Pero la comparación de Argentina en particular es realmente desgarradora. El índice asciende a un sorprendente 106%, considerando todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales y las cargas sociales de los empleados en relación de dependencia. Mientras que, por ejemplo, como para tener un punto de comparación, en Chile es del 33%, en Uruguay del 41,80% y en Brasil del 68,40%. Como segundo punto del informe, podemos sacar que somos la región menos eficiente del mundo en donde más tiempo se tarda en cumplir con las obligaciones impositivas. En relación a la Argentina, el informe menciona que, si bien se están implementando una serie de mejoras relacionadas con la utilización de la tecnología, la simplificación de los complejos sistemas impositivos requiere voluntad de los gobiernos. nacionales y municipales en conjunto. Y como tercer punto, destaca que somos la región con más inspecciones por parte de los fiscos, lo cual incrementa el tiempo y el costo administrativo en las empresas y el gasto público para el Estado. Nuevamente, el informe menciona que esto se debe a que las empresas tienen tres niveles de cargas fiscales nacional, provincial y municipal, por lo cual se triplica la posibilidad de ser inspeccionado. Esto se traduce en un alto costo para las empresas y un gasto público imposible de financiar. Todo esto nos lleva al listado elaborado por el economista Agustín Echevarne, donde enumera gran parte de los impuestos que se cobran tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Si te interesa el mundo del emprendimiento, podés hacer nuestro curso empresario virtual en donde vas a aprender a crear un negocio desde cero y potenciarlo a través de internet. Te dejo el link directo en la descripción del video. Empecemos con el listado. Si vos sabés de algún impuesto más, por favor déjamelo acá abajo en la caja de comentarios, así vamos amando una lista nueva. Impuestos nacionales 1. Impuesto a las ganancias de personas físicas 2. Impuesto a las ganancias de sociedades 3. Impuesto a la renta mínima presunta 4. Impuesto originado en la prohibición de ajustes de estados contables por efectos de inflación 5. Impuesto por ajustes en precios de transferencia 6. Derechos de exportación 7. Retenciones por exportaciones agrícolas 8. Derechos de importación 9. Tazas de aduana 10. IVA de importación 11. Taza de estadística 12. Impuesto al monotributo 13. Retenciones sobre salarios para el ANSES 14. Retenciones sobre salario para el PAMI 15. Cuota para el ahorro jubilatorio 16. Contribuciones patronales para el ANSES 17. Contribuciones patronales para el PAMI 18. Contribuciones para asignaciones familiares 19. Cargo por previsión de despidos laborales simples 20. Cargo por previsión de doble indemnización 21. Cargo por previsión riesgo de accidentes de trabajo 22. Aportes para fondos de desempleo gremial 23. Impuesto sobre fletes internacionales 24. Impuesto a la transferencia de inmuebles 25. Impuesto sobre los débitos y los créditos bancarios 26. IVA sobre servicios al 27 27. IVA sobre compras al 21 28. IVA sobre compras al 10,5 29. Impuesto sobre gas y combustibles líquidos 30. Taza de querosén, gasoil y diésel 31. Impuestos internos 31. A los tabacos, bebidas alcohólicas, cervezas, bebidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados, seguros, servicios de telefonía celular y satelital, champañas, objetos suntuarios, vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deporte y también aeronaves 32. Impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos 33. Impuesto a compra-venta de acciones 34. Impuesto a adquisición de autos nuevos 35. Impuesto a premios de juegos de azar 36. Impuesto del Confer Radio y Televisión 37. Impuesto ITC transferencia de combustibles 38. Impuesto a los bienes personales 39. Cargo por sobreconsumo de gas y electricidad 40. Impuesto sobre peajes de autopistas 41. Impuesto sobre rentas financieras 42. Impuesto a la riqueza 43. Impuesto para la agencia de emergencia vial 41. Impuestos provinciales 44. Impuesto para infraestructura hídrica 45. Impuesto para Fondo de Desarrollo Eléctrico Provincial 46. Impuesto para el Fondo Especial de Grandes Obras Energéticas 47. Impuesto sobre las tarifas para la Secretaría de Energía 48. Impuesto sobre tarifas de agua, luz, gas y teléfono 49. Impuesto por aumento en tasa de ingresos brutos 50. Impuesto sobre operaciones bancarias no computables como crédito fiscal 50. Impuesto por infraestructura eléctrica de Santa Cruz 50. Impuesto por convenio multilateral controlado por SICOM 51. Impuesto provincial sobre importes acreditados en cuentas abiertas en entidades bancarias CICREB 52. Impuesto por operaciones en otras provincias a cargo de agentes de percepción y retención CIRCAR 53. Impuestos por ingreso bruto en transporte de gas 54. Impuesto Fondo Provincial de Compensación de Tarifas 55. Impuesto del Fondo Fiduciario de Subsidio Residencial 56. Impuesto en urbanizaciones residenciales cerradas 57. Tasas sustitutivas de otros impuestos provinciales 58. Impuesto provincial del Fondo Educativo 59. Impuesto de sellos provinciales 60. Tasa de actuaciones judiciales y administrativas 61. Impuesto inmobiliario provincial 62. Tasa contributiva de mejoras rurales 63. Impuesto sobre operaciones de transportes COT 64. Impuesto por canon al gas patagónico 65. Impuesto sobre los ingresos brutos provinciales 66. Impuesto por TREI Derecho de Registro e Inspección 67. Impuesto municipal por publicidad en góndolas de supermercados 68. Impuesto de abasto municipal para alimentos perecederos ingresados desde otros municipios 69. Impuesto a proveedores no residentes por facturación de insumos y servicios a empresas instaladas en jurisdicciones municipales 70. Impuesto municipal para obras de infraestructuras 71. Impuesto municipal por transporte de alimentos 72. Impuesto o Tasa municipal de cementerios 73. Gravamen municipal por servidumbre de red pública 74. Impuesto por alumbrado público en tarifa de luz 75. Impuesto de AVL alumbrado, barrido y limpieza 76. Impuesto a patentes de automotores 77. Impuesto sobre lanchas y aeronaves 78. Impuesto sobre bienes inmuebles 79. Tasa de pavimentos y cloacas 80. Impuesto por tendido de red de agua potable 81. Impuesto por extinción de la red de gas 82. Impuesto por terrenos baldíos 83. Impuesto sobre casas y departamentos desocupados 84. Impuesto por publicidad en la vía pública 85. Impuesto por publicidad en rodados Otros impuestos 86. Inflación 87. Impuesto sobre el derecho de propiedad caduco de los autores difuntos hace más de 50 años 88. Impuesto inmobiliario complementario Provincia de Buenos Aires 89. Tasa de combustible municipal 90. Tasa por mantenimiento de acceso a vías navegables 91. Tasa de justicia 92. Sobre tasa de justicia 93. Tasa de aeropuertos 94. Impuesto a la transferencia de automóviles 95. Sellos en la venta de automóviles 96. Tasa de contribución por técnicos del Senasa 97. Ecotasa en Bariloche 98. Obligación de pagar guías para cargar hacienda 99. Impuesto al cine Inca 100. Impuesto a la emisión de dióxido de carbono 91. Y así terminamos con este listado de los 100 impuestos más importantes cobrados en Argentina por lo que se deja entrever la complejidad del sistema y la presión que sufren los contribuyentes en el día a día. Ahora contame ¿Qué te parece el sistema impositivo argentino? ¿Se te ocurre algún otro impuesto o tasa que te estén cobrando? Déjamelo acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Si quieres aprender a crear un negocio desde cero puedes visitarnos en www.emprendersimple.com.ar y empezar nuestro curso empresario virtual. Si quieres mejorar tus finanzas puedes hacer el curso micro finanzas personales y si lo nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!